El próximo 2 de junio, unos 2.648.799 ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en la lista nominal podrán votar en Guerrero. Son 815 cargos de elección popular los que están en juego. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero indica que son 860 diputaciones locales, de las cuales 585 son mayoría relativa y 275 diputaciones de representación proporcional. También se renovarán 769 integrantes de ayuntamientos, de los cuales 83 son presidencias municipales, 88 sindicaturas y 589 regidurías. El día de la elección se tiene previsto colocar 5.104 casillas, de las cuales 2.683 son básicas, 2.124 son contiguas, 251 extraordinarias y 46 son especiales. Además se tienen contempladas 1.388 candidaturas indígenas mujeres y 1.024 candidaturas indígenas en hombres, 249 candidaturas afroamericanas, son de mujeres y 164 candidaturas afroamericanas, son de hombres. Candidaturas discapacidad son 693 en mujeres y 598 son candidaturas discapacidad de hombres. En cuanto a candidaturas LGBTTTIQ+, son 93 de mujeres y 20 son candidaturas en hombres. Son 15 partidos que aparecerán en las boletas electorales y dos coaliciones. Para RTG Noticias informó Valeria Juárez.